Les quiero dar la bienvenida al webinario de esta noche. Este papel ha sido doblado ya. Sacado del bolsillo de los estudiantes. Muy bien. Vamos a comenzar y respetar el tiempo de todo el mundo. Me llamo doctor Adam Clark. Soy superintendente en el Distrito Escolar de Mount Diablo. Ustedes saben que todo el mundo está lidiando con los efectos del COVID-19 en sus propias maneras. Pero queremos ofrecer una serie adicional de sistema de apoyo para las familias, a los estudiantes y para los miembros de la comunidad. Así que este es nuestro tercer webinario hasta ahora y queremos agradecer a la señora Robert y al equipo de ella por siempre poder y estar dispuesta a lanzarse adelante para continuar apoyando a las familias y el personal de los estudiantes. Esta noche tenemos un título especial, se llama El bienestar y el cuidado de los padres, porque a veces hablamos solo de los estudiantes, pero tenemos nosotros que poner, uno tiene que ponerse la máscara de oxígeno en el avión antes de ponérselo a los niños. Así que es más difícil decirlo que hacerlo, pero esta noche vamos a hacer un ensayo que quiero agradecerle a Stephanie Roberts. Esa es la que va a dirigir este grupo de panelistas esta noche. Muchas gracias por venir. Gracias, doctor Clark. Bienvenidos a todos, como dijo el doctor Clark, me llamo Stephanie Roberts, soy la directora de Alianzas y de Sistemas de Apoyo del Distrito y también soy la cofacilitadora de estos webinarios de salud mental. Para que sepan los panelistas, por favor, pongan ustedes quiénes son, si están participando en el chat, si son estudiantes, padres o maestros y les voy a dar un poco de detalles. Vamos a tener traducción simultánea. Aquí ya estamos aquí. Hay un espacio en la parte de abajo que dice español, Spanish y vamos a estar monitoreando el chat, donde vamos a poner las comentarios. Y tenemos seis preguntas para los panelistas esta noche. Entre cada pregunta vamos a chequear con el chat para ver si hay alguna pregunta de los participantes, si quieren saber algo adicional. También tenemos un grupo de panelistas increíble. Tenemos personal y cuatro padres de familia. Yo creo que van a apreciar mucho de la guía y las historias que van a escuchar esta noche. Y estamos aquí para apoyarlos. Quiero que queremos que sepan que además de esta noche, como dijo el doctor Clark, tenemos tres, hemos tenido tres webinarios de salud mental ya. Tenemos seis más hasta el final del año escalar. Uno al final de este mes, el 30 de marzo, para reconocer cuándo uno debe conseguir ayuda. Luego será los padres de los adolescentes y preadolescentes. El primero de junio, los padres de la edad de los estudiantes de elemental, que es cómo pueden mejorar el aprendizaje a distancia. Y luego el 22 de junio habrá el apoyo para la comunidad. Y vamos a tener una página de web de guías de estudiantes. Vayan también a los portales de los padres y ahí están los horarios de los webinarios. Y nosotros los guiaremos todas las noches y también en la página web. Así que vamos a lidiar con las preguntas que están haciendo. Parece que tenemos una variedad de padres, personal. Y creo que hay un par de estudiantes presentes también. Vamos a comenzar. Cada uno de los panelistas se va a presentar y luego, así que pase la noche, vamos a hacer preguntas. Los panelistas van a contestar y vamos a continuar. Vamos a ser muy precisos y a las 6 y 15 vamos a terminar, pero estamos contentos de estar aquí en vivo. Si están mirándonos virtualmente, estamos muy contentos también. Vamos a ver si no se presentan. A ver, Cindy. Cissy White me llamo. Yo soy la consejera de Bellar Elementary School. Me llamo Shanna Pruman y soy la consejera del High School en la escuela de Mount Diablo. Me llamo Mary Dallon. Yo no le escuché el nombre de la escuela. Buenas noches. Me llamo Tiram Stalker y soy la consejera en el Ignacio Valley High School. Me llamo Kimber Kaiser y soy la consejera en Wendt Avenue. Y yo agradezco el apoyo de nuestro distrito. Me llamo Rochelle Johnson y soy padre de un teenager que está yendo al High School. Me llamo Dorcas Craig y soy la abuela de un chico de cuatro, del cuarto grado. ¿Qué es? Ayúdame, Cissy. Cissy, ayúdame. Ella es de Bellar, abuela de un niño que está en el cuarto grado. Yo soy Natalie Black Avenue. Yo soy padre de tercer grado en Valley Bird Elementary y también la vicepresidenta del CDC, que es el comité consultivo del distrito que hace consejería de asuntos especiales en Mount Diablo. Yo tengo uno de tercer grado y de primero. Y tengo un bebé que necesita ayuda todos los días, por la mañana y por la noche. Se quiere presentar a Felicia, Felicia Texón, directora de servicios estudiantiles para 30,000 estudiantes. Y Wendy, finalmente. Yo soy Wendy Joyce y trabajo con el distrito servicios de estudiantes en los programas especiales para estudiantes. Ahora ya saben todos los que están aquí con nosotros o en Zoom, vamos a entrar a las preguntas directamente. La primera pregunta la va a responder Mary Tietam y cómo se propone uno a cuidarse a sí mismo cuando uno está ayudando a sus hijos en el aprendizaje remoto. Primero que todo, quiero decirles que el cuidado propio es muy importante para la salud mental y física. Hay tipos diferentes de autocuidado. El físico es para asegurarse que usted puede descansar, está comiendo cosas saludables, está bebiendo bastante agua y esto mucho más que solamente hacer la resolución del año nuevo. Esto se trata de cuidarse todos los días, bien de ser inteligente en cuidarse todos los días para su propia salud. Y también es el cuidado emocional, reconociendo sus sentimientos, trabajando de lidiar con esto y de hablar con otros. Y tal vez puede escribir lo que usted está pensando y tener buenos pensamientos sobre... De ser una persona, reconocer sus sentimientos y no tratar de aguardarlos en un lugar remoto. Así que sus relaciones son importantes y que se necesita el bienestar social, que es muy difícil ahora que estamos en esta pandemia y no estamos conectados con la gente como lo estamos acostumbrados. Cuando estamos en contacto con otros y gente a la que queremos, esto nos ayuda a nosotros a aliviarnos un poco del peso de la vida y también poner todas las cosas en perspectiva. También el cuidado autocognitivo, es que no hay que ignorarlo, se trata de que debemos seguir creciendo, aprendiendo y también el cuidado espiritual. Es el tipo de cuidado que nos aumenta el tipo de reconocimiento del resto del mundo. Este es el cuidado espiritual que tal vez incluya oraciones y también la meditación. Yo quiero compartir ahora una demostración y darles a los panelistas que están participando para que participen en esta actividad pequeña. Me enfoco en el trabajo de la energía. La persona que tiene esa práctica en Fremont y ella la presentan en el área donde ella vive en talleres, en trabajos. Lo que he aprendido de Junia es que ella tiene una agencia de ciclos de despertar. Ella se enfoca en deshacerse de energía negativa que a veces estamos reteniendo por el día que hemos pasado. Así que es algo muy sencillo que quisiera hacerlo con nuestro grupo, una demostración. Básicamente lo que vamos a hacer es tomen su mano izquierda y pásenla a la ceja derecha al otro lado y apresionesela a esa ceja derecha hacia la cien de adelante, atrás y por alrededor del oído y hacia abajo al cuello. Tratar de empujar su músculo ahí, estamos aquí empujando la energía negativa que tal vez estamos reteniendo. Bájela hacia su hombro y luego vamos a apretar esta energía, sacarla del brazo y a la muñeca y hasta los dedos y sacarla, sacarla así, jalarla y tirarla y sacudirla. Ahora vamos a hacer el otro lado. Tomen su mano derecha, crúsela al lado opuesto, o sea, a la ceja izquierda y presione en la ceja. Baje esta energía por la cien detrás del oído hasta el cuello y jálesela por el hombro. Agárrese su brazo y empiece a apretar esa energía negativa hacia afuera, jálela hacia su antebrazo, la muñeca, la mano y sáquela y sacúdase esa energía negativa. Esa es una actividad para tratar de filtrar cualquier tipo de dificultades y esto es algo muy sencillo, muy barato. Podemos hacerlo mientras que la pasta está calentándose, que está haciendo la cena. Vamos a poner unos enlaces en el chat, ya está en la página web del distrito, en los recursos para padres y esas demostraciones van a estar ahí. Y vamos a continuar agregando todo eso. Le agradezco mucho. Creo que alguien lo puso ya en el chat. Rochelle quiere agregar algo. ¿Cómo participa uno en su propio cuidado cuando uno está criando hijos y está participando en mi aprendizaje virtual remoto? Para mí, la forma en que yo veo esto es que recordando que yo era una persona ya mayor cuando conocí, no le oí la persona y recordar que era lo que me gustaba. Yo decidí cuando el mío de 15 años empezó en el preschool, yo trabajé en el preescolar. Yo me di cuenta que yo estaba abrumada sensorialmente con niños chiquitos que les encantaba lo que yo hacía, pero al final del día necesitaba que el cerebro se me apague. Necesitaba una hora de mirar cosas revistas o mandar un texto a una amiga, darse a sí mismo su propio tiempo, darme a mí mismo permiso para ver quién soy yo como adulta. Y ahora parece que yo puedo en realidad explotar a ver quién era yo antes de ser una mamá, pero ahora yo tengo entendido lo que yo soy ahora es diferente de quién era yo anteriormente. Y una de las cosas que estoy tratando de resolver para los padres de chicos mayores es de ayudarlos con el aprendizaje híbrido y de lidiar con los retos que hay, con cosas que no tenemos experiencia y al mismo tiempo reconociendo que también estamos ayudando a alistarlos a los chicos a su nueva jornada. Que ambas cosas requieren cierta cantidad de trabajo, de autonomía y de experiencia. Y a medida que yo miro a mis propios hijos batallando, yo los reto, yo me reto a mí mismo y me pregunto qué debo estar haciendo. Y me di cuenta que para mí y para mi hija, yo tengo primero que darles compasión, que la compasión hay que ejercitarla. Empecé, comencé a pensar cómo será para un gusano entrar a su cocoon y cómo sería la experiencia cuando ya tiene que salir la oruga y que tiene que ser difícil al principio. Entonces, a medida que nuestros hijos hacen la transición bajo circunstancias normales y luego usted les echa ahí una pandemia, ¿cómo será esa sensación a medida que están ellos listos a soltar sus alas? Debe ser muy difícil. Y es cómo ayudo yo a crear distancia en mi familia y aprender cómo tener mi propia independencia. Mientras más les doy a mis hijos la estabilidad y los límites con compasión y darme a mí mismo mi propia compasión a medida que yo me alisto para estar sola cuando ya se me vayan todos los chicos. Y eso me va a dar a mí, eso me da a mí libertad y comodidad. Eso es el autocuidado que yo me doy. Yo no estoy, yo estoy dándole espacio a mi hija para que crezca y yo estoy viendo en la realidad que soy una mujer, soy individuo, soy profesional, yo soy entrenadora para mí y para ella. Y eso nos da autonomía a las dos. Así que nosotros no estamos atadas una a la otra. Y miramos gente que ellos llegan a ser alguien. Muchas gracias, Michelle. Dorcas, ¿podrías agregar algo y compartir tu historia? Sí, claro. Yo estaba, era parte de, parte de apoyar la vida, pero no la escuela. Él vivía con su mamá, pero lo suspendían demasiadas veces. Más que estar en la escuela, estaba suspendido. Y la mamá no lo podía controlar a él. Así que finalmente ya le dijo a la escuela, ¿por qué no llaman a la abuela? La noni es la única persona que le hace caso. Entonces, la maestra me llamó a mí y claro, él me escuchó a mí. Me ponía atención, me obedecía. La escuela se dio cuenta rápidamente que esta es la persona a quien tenemos que llamar si hay problemas con el niño. Así que la consejera, Cici White, y la maestra comenzaron a llamarme cuando tenía problemas con él. Así que me di cuenta que yo no sabía que el niño tenía problemas. Después me enteré que cuando había problemas empezamos a tener reuniones. Entonces, yo pude hablar con los maestros y me di cuenta que estaba en segundo grado. Pero su lectura era menor que el kinder. Así que hablé con la maestra. Ella me aconsejó cómo hacerle tutoría a él. Y ahora está leyendo a nivel del grado octavo. Cuando llegó la pandemia, él estaba en la clase de esa maestra y le sacó unas buenas calificaciones. Y él estaba yendo al tercer grado, pero la misma maestra estaba con él. Así que eso fue muy bueno para él. Pero luego, cuando entró en cuarto grado, tuvo una maestra nueva, pero seguía la pandemia y llegó en el momento en que dijo que no tenía la misma relación con esa maestra. Mi hijo lo tengo conmigo porque la mamá no se salió del trabajo. Nadie lo estaba ayudando, no estaba haciendo las tareas. Y yo le dije, ¿por qué no lo dejan venir a vivir conmigo? Una vez que vino a vivir conmigo, yo pensé, ay, y ahora. Yo tantos años que no he estado en la escuela y no tengo idea cómo ayudarlo con las tareas. Así que llamé a mi hijo y le dije, vas a tener que salirte del trabajo, vas a tener que venir a quedarte con nosotros, cuidar a tu hijo. O si no, lo mando a la casa de la mamá. Él dijo, no, no, vamos a hacer eso. Así que mi hijo se salió del trabajo, se mudó con nosotros. Nosotros, mi hijo y yo, nosotros tenemos tres generaciones viviendo con nosotros. Lo bueno para mí es que yo ya estaba en un tipo de consejería en terapias psicológicas. Yo hablé con mi terapeuta de lo que estaba pasando, que me ayudó mucho a mí. Y también le ayudó a mi hijo porque él no lo tenía todo el tiempo al hijo, solo fines de semana, que eran días de diversión. Pero con la acción, él empezó a llevarlo a la casa de la mamá, pero ahora está empezando a perder la paciencia con él. Le grita. Yo hablé con mis consejeros, mis terapeutas, y me han dado información sobre esto. Entonces yo ahora puedo traducirle esta información a mi hijo y yo estoy viendo que está pasando un milagro ahora porque ahora él puede cuidarse a sí mismo por medio del consejo que me da a mí, mi consejera. Yo veo a mi hijo que habla con el hijo de él. Yo ahora veo que él está viendo cómo le está cuidando al hijo y veo que tres generaciones sí se pueden llevar bien en una casa y trabajar juntamente y criar a este niño. Y cuando se dice que se necesita un pueblo para criar a un niño, eso es verdad. Somos tres generaciones juntos para criar a este jovencito, este niño. Y yo veo tanta gente que dice, bueno, yo no tengo familia. Bueno, ¿por qué no les ha preguntado a su familia? ¿Le ha dicho a su mamá? No, ella va a decir que no. Pero le preguntó a su mamá. Hay mucha gente que tiene miedo de ayudar, pedir ayuda, especialmente a la familia. Uno tiene que extender la mano y pedir ayuda a la familia. Mi hijo ahora ya puede salir con sus amigos o a la casa de la novia el fin de semana porque ahora me dice, mamá, por favor, ¿me puedes cuidar a mi hijo? Y yo digo, claro que sí. Aunque cuando él sepa que yo no quiero, pero él necesita un tiempo libre. Hay veces que se lo lleva con él el fin de semana porque él sabe que yo necesito ese tiempo para mí. Yo quiero instar a la gente que sepan cómo extenderle o pedirle un favor a la familia. Tal vez necesita 10 minutos para tomarse una caminada. Hable con sus amigos y familia para que alguien venga a ayudar. Eso es todo lo que se necesita, que alguien venga a hablar con ustedes. Muy bien, ahora, Felicia, ¿ha chequeado algo en el chat? ¿Algo que quisiéramos agregar acá? Estamos bien. Estamos bien. Para los panelistas, ¿algunas ideas finales sobre esta pregunta? Vamos a entrar con la segunda pregunta. Ok, van las demás panelistas. ¿Qué estrategias ayudan a los padres poner como prioridad el cuidado propio de ellos? Es importante ponerlo en conciencia, pero ¿cómo lo hacen que sea prioridad? Bueno, tengan paciencia conmigo porque todos tenemos matices. Lo primero que quiero decir es que básicamente lo que dijo el doctor Clark, que uno, lo que siempre se le dice a la gente es, uno tiene que ponerse la máscara de oxígeno. Lo primero, uno, porque si no, si nosotros vamos a dar lo que no tenemos, no vamos a tener la resistencia y la energía cuando necesitemos cierto día o tener la actitud correcta porque no nos hemos enfocado en nosotros primeramente. Lo segundo es que reconocer que uno es importante, usted es importante, yo soy importante y cuidarse a uno no es egoísta. No cuidarse a uno mismo es enseñarle a los demás que son egoístas porque ellos están aprendiendo de solamente agarrar todo lo que necesitan, sacar el oxígeno a las demás personas sin entender que uno necesita ese espacio. Es nuestra decisión entrenar a la gente cómo tratarnos a nosotros y saber decir que yo sí importo, no solamente por esa razón, sino también porque mi existencia tiene un propósito. Y si usted no me lo da, eso va a lo primero. Uno tiene que primero estar bien uno para poder ayudar a los demás. Lo último es que todos los días traten de ver qué es lo que necesita para estar en su mejor forma. Para mí, por ejemplo, yo sé que no soy nocturna, no me gusta estar en la noche. Si usted me pide que yo esté en lo mejor mío después de las nueve de la noche, no va a pasar. Pero me puedo despertar a las cuatro y cinco con energía y conectarme con usted. Eso sí lo puedo hacer. ¿Qué más necesito? Necesito mi café. Solo necesito una taza. Pero tal vez necesite usted otra cosa. Levantarse, hacer ejercicio, hacer yoga. Tal vez hacer la meditación. Algo lo que necesite para presentarse con la mejor actitud cuando empiecen a salir las cosas. Y usted dé ese permiso para hacer estas cosas y enseñe a sus niños. Decirles, ¿saben qué? Va a haber algo así. El tiempo para la mamá. Tiempo de mami. O solamente el tiempo para los niños. O tal vez el tiempo para mamá y papá. Ellos saben que cuando usted tomándose ese tiempo, ese es su límite, su espacio. Y ellos no tienen que estar tocando la puerta mientras que usted tiene su música puesta y las velas prendidas. Eso es lo que quería decir. Ellos no pueden. Ellos tienen que respetar su espacio. Gracias, Wendy. Gracias, Cindy. Voy a compartir un poquito más de esto. Tengo un bebé de cuatro meses y otro de tres años. ¿Qué tengo que hacer para hacer el balance? Traerle todo a todos. Yo tengo a veces que hacer una pausa porque yo trabajo mucho. Así que tengo que pensar qué necesito. ¿Cuáles son mis necesidades personales? Yo sé que necesito tomar más agua cuando no puedo ir al baño, porque eso puede ser que los padres no tienen tiempo de las cosas biológicas. He tenido yo que pausar un poco para decirme a mí mismo que no puedo terminar todos los niños, todas las cosas. Así que yo tengo gente que viene a mi casa. Durante la pandemia es que en la realidad yo he tenido que aprender dónde consigo apoyo. Puedo ir a una caminata cuando estoy en la escuela en un descanso o mirar un poco el teléfono. ¿En dónde puedo yo darme un descanso? Yo necesito un poco de cafeína que me ayuda por la mañana, pero yo sí soy nocturna. Si usted no se conoce a sí misma y no puede averiguar cómo puede priorizar las cosas importantes para usted como padre o guardiana, usted está haciendo el trabajo más duro de la vida de ser responsable de un ser humano y usted no se da los descansos. ¿Cuándo toma esos descansos mentales y físicos y emocionales? Darse un descanso. Está bien no terminar de hacer todo. No somos perfectos y estamos haciendo lo mejor que podamos. Así que abrácese a sí misma. Gracias, Kimber. Ahora yo quiero hablar cómo priorizamos. Primero nosotros priorizamos el trabajo para poner a los chicos en el Zoom y darles esto y lo otro, pero también tenemos que encajar el cuidado propio. Eso tal vez signifique que ustedes lo tienen que poner en su calendario. Hoy voy a hacer ejercicio a las cuatro de la mañana, a las cuatro, y lo pone en su horario, en el calendario del teléfono, en papel, lo que sea. Pero usted tiene que escribirlo como cualquier otra cosa. También usted debe hablar entre usted, con su esposo, compartir esta responsabilidad. Que yo te apoyo y tú mañana yo te apoyo a ti. Y dése cuenta que todo el mundo necesita ese tiempo y para no matarse, porque será más una casa más feliz si se dan espacio. Si tienen adolescentes mayores, tal vez vean si pueden ayudar ellos. Ellos no se sientan mal si tienen que ponerlos en un iPad, porque ellos a veces necesitan estar haciendo eso y pueden salir a que les dé el sol atrás y también tienen que distensionarse también. Otro es hacer ejercicio afuera, caminar, correr. A mí me gustan los YouTubes y también yoga por la noche cuando las chicas ya están acostadas. Yo prendo YouTube, el yoga, yo puedo hacer esto. Tuve una gran conversación con una amiga ayer y que me ayudó mucho. Esas amistades estrechas que son muy buenas. Con ellos es que tienen que sentarles una mano para que los ayuden. Leer es importante por placer. Lo que sea que a usted la va a ayudar. Si usted no sabe, es el momento de experimentar. Excelente. Gracias, Shona. Rochelle, mientras que está bebiendo su agua, tal vez, ¿cuáles son sus ideas? Nuevamente, yo vuelvo a tener un hijo que ya es mayor, o ella es mayor, que ella está tratando de trazar su jornada siguiente. Si a ella le gusta, si uno se tiene cuidado propio, los hijos aprenden de uno. Si uno modela lo opuesto, entonces eso tal vez no van a aprender. Pero a veces ellos quieren hacer de la forma que a ellos les gusta. Pero para mí, modelar es trazarse ciertas metas que no tienen que ver con nadie menor que yo. Y algunas de las cosas eran sobre mis amistades, amistades que a veces era difícil en ciertas épocas de ser amigas. Había gente que me estaba ayudando porque yo era mamá soltera con un chiquito. Y yo no sabía cómo eran las cosas. Yo ahora puedo ser amiga y apoyar a mis amigas. Y ahora podemos ir entre amigas a tomarnos un café, a salir a caminar. Y hay ciertas cosas buenas al final del camino. Digamos, porque aquí hay una sala y caminar afuera y estar juntas. Y es el tiempo de las amigas. Encontrar esos momentos con amigas y hacer el modelo para sus hijos de qué significa ser amigos. ¿Cuáles son los comportamientos que apoyan mutuamente y no cosas que desanimen? Y mi hija ves cómo son las amistades buenas. Ella me ve a actuar o relacionarme con mis hermanas en forma diferente. Así que yo estoy modelando eso también. También hay que fijarse metas a largo y a corto plazo. Porque uno empieza a pensar en becas. Les digo que tienen que empezar en el colegio cuando ya entren. ¿Qué pasa después del colegio, la universidad? Me dice que quiere decir abogada. Usted sabe lo que significa la palabra Esquire. Entonces, tener esas conversaciones es importante. Así que también hay que modelar el comportamiento de estudiantes. Yo he practicado yoga por mucho tiempo. Yo me hice maestra de yoga. Eso quería decir que yo estaba en la escuela donde en mi casa ella me miró ser estudiante de yoga. Y verdaderamente mi hija estaba, se acercó a mí mientras que yo estaba en Zoom tomando apuntes y estaba tratando de conversar. Y yo le digo, no, momento, yo estoy aquí aprendiendo. Mi hija que va a nuestras escuelas dijo, usted es la única persona que conozco que usted va a una clase y pone atención. Esta es una oportunidad para ella verlo, ver cómo se hacen las cosas diferente. Porque lo que le estaba pasando en su experiencia a ella es que uno está en el high school, se sienta atrás, no pone atención, no hace nada. Y es como apagar la cámara y no está poniendo atención, enseñándole a ella que hay una forma diferente de abordar la parte de estudiar. Así que yo quiero que ella aprenda algo. O sea que yo no sé si yo voy a enseñar. Yo he dicho que quería ser una maestra de yoga cuando me jubile, cuando me retire. Para mí enseñarle que si yo le digo que quiero ser maestra de yoga, maestra de yoga, yo tengo que empezar a prepararme ahora. No solamente a ser maestra cuando ya esté lista, porque si uno paga para un retiro de yoga, uno tiene que disfrutar la experiencia. Entonces uno no puede decirle, ¿por qué no haces este ejercicio downward doggy? Y después, no, uno tiene que tener experiencia. Así que enseñándole a ella cuál es su plan, cuál es su plan a cinco años. Si está pensando en los próximos diez años, hablemos. Si tú dices que tienes un plan que tiene que ver recursos, dineros, tiempo, talentos. ¿Cómo se asegura que hay esas cosas para que estén con usted? Cuando estamos mirando las relaciones, ¿cómo nos aseguramos que las relaciones que estamos obteniendo son beneficiosas mutuamente? Que la gente, ¿cómo nos aseguramos que podamos obtener esos recursos? Para mí, es de que enseñarle a ella abiertamente cómo son mis amistades. Yo lo modelo abiertamente para que vea cómo se hace, cómo se puede hacer estrategia para que funcionen las relaciones. También los negocios, pero hay la oportunidad de aprender y enseñar. Me gusta lo que dice modelar, dar, o sea, ejemplo, hacer con el ejemplo. ¿Alguna idea de última hora sobre esto, sobre este tema? Y después vamos al chat. Felicia, tenemos comentarios en el chat o preguntas. Muchas, muchas felicitaciones para las panelistas con los ejemplos que se están usando y los recursos que se usan. Pero si los invitamos a los que están escuchando a participar en la forma de hacer preguntas, que con mucho gusto les vamos a responder. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar a nuestra tercera pregunta. Mary, Shona y Natalie. Y esa es, ¿qué es lo que criar hijos y el cuidado propio? ¿Cómo se ven durante la pandemia? ¿Cómo es eso de criar hijos y autocuidado? Eso parece como una contradicción de ideas, pero el cuidado propio es muy importante. Yo estoy hablando sobre modelar. No podemos enfatizarlo lo suficiente. Es una batalla encontrar el tiempo y es importante tomarse ese tiempo. Nosotros decíamos anteriormente, ay, mira a alguien, cuida a mis niños para yo darme un poco de cuidado propio, sin que uno pueda darse su propio cuidado. Pero en la pandemia tenemos que tratar, estamos aislados, así que es un poco difícil. Tenemos que hacer algunos cambios y hacer las cosas un poco diferente. Como padres necesitamos modelar en crear formas nuevas de los sistemas de cuidado propio, prácticas nuevas para nuestros hijos y sacar tiempo para practicar el cuidado propio. Los padres necesitan hacerle una prioridad de cuidarse a sí mismos. Y al hacer esto, nosotros ayudamos a cuidar bien a nuestros hijos. Y hay que explicar a nuestros hijos qué estamos haciendo y por qué lo hacemos. En la forma en que nosotros modelamos nuestro propio cuidado, eso ayuda a que tengan un hábito de autocuidado en nuestras casas. Y eso puede ayudar a modelar un cuidado propio que los niños van a poder hacerlo, van a usarlo en el futuro para sí mismos, cuidarse a sí mismos, el autocuidado. Gracias, Mary. Recordemos que muchos de nosotros nunca hemos pasado por algo como esto antes. La última vez fue en el 1918, hace 100 años. Recuerden que estos son los tiempos más difíciles en las vidas de nuestros hijos y nosotros también, en la vida de adultos también. Tenemos nosotros que reconocernos y ser compasivos con nosotros mismos. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Reconocerse. Esas expectativas que uno fija, que fijó hace un año, de todas las cosas que quería hacer, está bien. Deje que se vaya, póngalo en otro lugar. En este momento, ahora se traza de qué es lo que se puede hacer hoy. ¿Qué puede usted hacer hoy? Está bien. Si no es todo lo que usted hubiera querido que fuera hoy. Este es el mundo. Todo el mundo, el globo ha sido afectado por esta pandemia. Así que yo animo a que haya reuniones de familia, especialmente cuando se portan mal los niños. Denle su espacio a ellos para que expliquen cómo se están sintiendo, cómo ha sido esto para ellos y trate de no juzgarlos, sino tener empatía y compasión y validarlos a ellos. Yo sé que es difícil porque somos padres y nosotros reaccionamos, perdemos nuestra compostura, pero podemos entrar en marcha otra vez. Es importante saber lo que están pasando porque ellos también tienen que ver, figurar cómo van a cuidarse a sí mismos, qué es lo que quieren. Que si quieren helado, comer lo que no debe ser. Hay que enseñarles las cosas buenas. También crear un horario diario en la casa, porque la rutina es muy importante en una familia. Cuando tienen clase, hay tiempo para juegos, para cena. Yo creo que las rutinas ayudan mucho, los horarios. Cuando uno ve eso, cuando vean que les está yendo mejor, ustedes van a estar mucho mejor. Pero si están luchando académicamente o emocionalmente, por favor, llamen, contacten a los consejeros, fije una reunión con los consejeros, es importante. Gracias, Shona. ¿Natalie, quieres agregar algo? Sí, claro. Para mí y en mi experiencia, el autocuidado no es glamoroso en mi casa, el cuidado propio. Yo creo que lo que me doy cuenta o lo que yo daba como descontado, es de que el cuidado propio anteriormente son las cosas que ahora no podemos hacer, ir a las películas, a cenar con otros, con amigos, estar con otras personas. Así que yo tuve que ver las cosas, la realidad y simplificar todo y mirar y decir, ¿qué es lo que me hace más feliz? ¿Qué es lo que me encanta hacer? Si bien yo amo a mi familia, tenemos mucha, hemos estado mucho tiempo juntos ahora y me he dado cuenta, es de que yo lo que necesito es un espacio para mí sola. Me imagino que todas se pueden relacionar con esto. Yo agradezco, como Mary hizo, desglosó el tipo de autocuidado, la parte física, la parte emocional, mental, y me hizo dar cuenta que ambas cosas son muy conectados para mí. Y lo que yo trato de aprovechar cuando puedo hacer ambas cosas al tiempo, yo he hecho una prioridad de ir a tomar unas caminatas, ir a caminar. El iPad es muy bueno. Yo tengo hijos de 12 y de 10 años. Si los pone en los iPads, se enfocan con la tableta. Por lo menos puedo tener mi media hora o 45 minutos para caminar. Y también uso eso para poner música y me pongo a bailar, a cantar. La música me llena de alegría y puede cambiar mi estado mental de repente. Y también yo me tomo ese tiempo, como dijo Shara, para conectarme con mis amigas, tener conversiones maravillosas con mis amigas cuando voy caminando. Eso en realidad me llena mi copa. Casi que se me olvida que estoy andando, que estoy caminando. Puede mirar en su teléfono y usted está viendo que ha dado 8,000 pasos y no parece que hubiera pasado ningún tiempo y puedo volver a caminar a la casa sintiéndome plena, habiendo hablado con amigos y familiares. A veces uno no se puede escapar de los hijos. ¿Cómo crea uno espacio cuando los chicos todavía están ahí? Me tomó un par de intentos, pero fuimos a andar en bicicleta en donde yo traje mi bocina y puse la música fuerte. Mis hijos se quedaron conmigo, no se pelearon, no me hablaban. Así que yo escuché mi música e hice mi ejercicio también. Como dijo Shona, experimente con diferentes cosas. Hay forma de hacer que eso pase sin o con sus hijos. Me encantan todos los ejemplos que nos están dando todos. La audiencia debe estar escribiendo, tomando notas para poder ellos hacer esto. Y mi amiga Dorca, yo creo que va a agregar algo. Quiero agregar que el comentario de poder llamar a los consejeros de la escuela porque yo me he comunicado con Ceci White varias veces y ella siempre ha sido, me ha dado mucha esperanza para mí y mi familia. Siempre ha estado en contacto, aún en el verano. Así que siempre que tuve alguna necesidad, ella siempre respondió. Y siempre me ha podido ayudar a mí y a mi hijo. Yo sé que eso es verdad. Quiero alentar a todos los padres que necesiten ayuda, que es verdad que los consejeros sí los van a ayudar. Muchas gracias. Así que por favor, contáctense. Y si no saben a quién llamar, algunas escuelas tienen más tiempo de consejería. Así que van al portal de los padres. Hay un enlace para la consejería elemental y también de secundaria. En ese documento en la escuela, que hay los nombres de las personas a quien contactar. Ahí les va a dar el nombre de alguien de la escuela, consejeros. Como padres, a veces hay alguna otra persona con quien se puede conectar. Un enlace de padre, maestro, directora. Si no es una consejera, un consejero, encuentren alguien con quien conectarse, porque les vamos a conectar con los recursos. Es importante que los consejeros estén en el distrito y vamos a ver cómo podemos apoyarlos en ese campo. Para los panelistas, ¿algún comentario de último momento para esta pregunta antes de entrar en el chat? Quiero responder. La música es maravillosa. La música de los ochentas es muy buena. Y también los libros de audio, los que nosotros tenemos, que nosotros leemos y que a mis hijos les gusta leer. Hay muchas historias que pasan a las seis de la mañana en ciertos programas. La gente piensa que estoy loca por la historia que estoy escuchando en mi oído. Pero eso es una forma de seguir siendo yo misma. Porque hemos dicho varias veces, si nosotros llenamos nuestra taza, tenemos algo que dar. Es como si uno puede ponerse la máscara primero, puede ayudar a la otra persona. Algo rápido que quiero agregar es que ser honesto. Hay que decirle, ¿sabes qué, niño? No tengo nada, esto es una pandemia, yo no tengo que dar. Tenemos que resolverlo juntos. No podemos ir al cine, ir a la biblioteca, ir a todos los lugares, a la cena. No se puede. Lo que sí podemos hacer es encontrar comida y hacer una receta. Y si nos va mal, podemos comer sándwiches por la noche y reírnos más tarde. Eso es lo que podemos hacer juntos. Hay que ser honestos. No hay una forma perfecta de resolver esto. Todos estamos en esto. En mi casa, están hablando de Johnson Girl, tal vez es otro programa. Hoy es así, mañana tal vez podemos perfeccionar algo. Por ver, arreglar las cosas que están rotas y poder resolver los problemas. Yo creo que todos los días. Nunca se puede duplicar la misma ensalada. Pone los mismos ingredientes y sale diferente cada vez. La pandemia, nunca lo hemos hecho. Y yo espero que nunca tengamos que pasar por otra pandemia. Que nunca nosotros pasemos otra vez por esto. Hay que ser honestos con sus hijos. Decirles, estamos todos en el mismo problema y lo vamos a hacer juntos. Y cómo salimos adelante es como salgamos. Yo tengo miedo. Uno, y ustedes pueden tener miedo, les digo, pero hay que tener esperanza. Y qué es lo que podemos crear. ¿Qué podemos hacer cuando no tenemos nada? ¿En dónde podemos encontrar nosotros la parte positiva? Porque es una pandemia, pero si hay ciertas cosas que han salido de aquí que no hubieran pasado y que han sido buenas, hay que resaltar las cosas buenas, mirando a la realidad de los retos que tenemos. Y conjuntamente, si yo me inclino a ti y tú a mí, vamos a estar más fuertes. ¿Cómo nos apoyamos y cómo salimos al otro lado? Y tener esa conversación honesta para que los chicos, que ellos sepan que cuando tengan miedo, cuando no tienen éxito, está bien. Y hay que decirles que está bien. No es desilusionado a nadie. Todos estamos en lo mismo. Muchas gracias. Estoy mirando al tiempo. 5 y 53. Está pasando muy rápido la noche. Tenemos tres preguntas más. ¿Hay algo más en el chat que podríamos abordar, plantear? Se lo voy a pasar a Wendy. Mis notas dicen que gracias por compartir sus notas personales, historias personales. La mitad de la gente que está mirando son padres y son muy valientes. Y también el personal que ha estado compartiendo sus historias personales y que la gente aprecia mucho esto. Yo sé que muchos de nosotros tenemos dos sombreros, maestros y padres. Y hay ciertos temas que están saliendo acá. Uno es que necesitamos más consejeros. Es lo común que están diciendo. Estamos tratando de poner nosotros, de poner una red de terapistas, consejeros de salud mental para que los chicos tengan apoyo y de nuestros departamentos. Es algo, es de tratar de trabajar juntos hasta después de la pandemia. Y luego, otro comentario que hicieron es que la gente, cuando no tienen familia y están solos, ¿dónde encuentran apoyo? Solo llamen y decir, bueno, ¿por qué no llamen a alguien para salir? Y hay recursos en el website. Y diría lo que dijo Wendy y lo que escuchamos en el chat, que la fuerza del personal y de los padres de la escuela trabajando conjuntamente es la única forma en que vamos a salir adelante. Escuchando ambos lados del personal y los padres, me estoy muy bien impresionada y agradecida que tenemos esta alianza conjuntos, que seguimos trabajando como socios. Hacia adelante vamos a salir de esta y vamos a tener una alianza mucho más fuerte que va a ser mejor para la comunidad y los estudiantes. Así que esto es, en realidad me toca el corazón de ver que esto está adelantando en una forma en que podemos colaborar, sea haya pandemia o no, todos juntos vamos a ser más fuertes y ayudando a los vecinos y a toda la comunidad. Muchas gracias. La cuarta pregunta es, ¿cuáles son los recursos de bajo costo o gratis para apoyar el cuidado de los padres, el cuidado propio de los padres? Quiero reiterar lo que han estado diciendo, que está bien que no están teniendo un buen día, de no ser perfectos. Está bien, mi hijo está mirando, a veces está mirando mucho de cierto programa, pero a veces está bien yo tener ese descanso. A mi bebé le gusta mirar las caras en Zoom, está bien de no hacer todo lo que tiene que hacer y todavía hay una sí puede ser productiva. Como no tenemos más tiempo, voy a poner el enlace para los recursos. El portal de los padres, hemos puesto recursos maravillosos en esa página de los padres, como también la página de consejería estudiantil y también un grupo de sitios de consejería que van a estar actualizando todos en el horario de primavera, pero hay cosas buenísimas que la gente ni sabe. Yo sé porque yo trabajo para el distrito y trato de compartirlas, pero debo decir que lo más importante que he sacado de esta pandemia y los cambios, que tengo el tiempo y de apoyar a la demás gente y darles recursos, aunque no haya apoyo individual de persona a persona. Yo veo que hay muchos recursos y decirles a los maestros cuáles son los recursos. Yo tengo que señalar que nosotros estamos en el momento en que tenemos recursos en las puntas de los dedos y podemos ayudarnos mutuamente y trabajar conjuntamente y que me hace sentir bien que estamos ayudando a más gente. Aunque ha sido un reto y que no están teniendo el mismo tipo de apoyo, yo necesito el tiempo, pero tengo que pensar qué puedo hacer diferente para tener un día mejor y tener un momento mejor. A veces tengo mal carácter y así es. Tengo que analizar qué es lo que me pasó, cómo puedo remediar eso. Así que voy a seguir poniendo los enlaces en el portal de los padres. En el portal de los padres están todos los recursos y hay muchas cosas maravillosas ahí. Y mi contacto y aún mi celular personal, no lo voy a compartir, pero lo pueden mirar. Yo les doy mis datos personales que están en la agenda y en el chat. Tatum. Gracias. Sí tenemos el enlace para este taller de esta noche donde hemos mencionado un par de los enlaces de ayuda para el cuidado de los padres. Y también el Instituto de la Mente Infantil está en inglés y en español. Aquí está apuntado todo. Hay una variedad de cosas en este portal que cubre. Es el Instituto de la Mente Infantil. Y algo que no mencioné, porque yo vi en el chat, Miss Wendy dijo que había sugerido que cualquier padre puede contactar al consejero del hijo y tener una relación. Y pueden tal vez en cinco minutos pueden ustedes contactar a un individuo que no se esté sintiendo bien, porque a mí me está ayudando, algo que me está ayudando a salir de esta pandemia es algo de María Menúñez que se llama Mejor Juntos. Lo tiene en YouTube y ella es anfitriona de varios personas que hay ahí, doctores, dietistas. Patty Penn trabaja con energía. Tiene gente a diario o tal vez pasando un día. Y es un algo que es un apoyo muy bueno. Está en YouTube y es gratis. Por favor, chequeen nuestro enlace con los recursos que le hemos puesto para esta noche. Pero también quiero decir, otra cosa que podemos hacer gratis es acupresión. Que en los puntos donde tiene presión, acupresiones. Voy a compartir un punto que se llama el valle de la mano. Entonces ponga la mano derecha, digamos. Yo escribo mucho. Tengo mucha presión en mis articulaciones en las manos, pero entre el dedo pulgar y el dedo índice en esta parte. Y usted lo que hace es presiónese a pellizques o presióneselo. Si usted siente que está como que le duele un poquito, lo está haciendo bien. Tiene que presionar en los puntos de presión claves por dos minutos. Y esto le puede ayudar con los dolores de cabeza, fatiga. Y alivio del dolor. Sí, es algo que tiene que encontrar ese punto. Una partecita que está como adolorida un poquito. Y esto lo puede ayudar mucho con los dolores de cabeza. Puede hacer mientras que esté hablando con alguien. Aún hablando con mi hija. Desde que mi hija estaba chiquita, he estado haciendo yo presionando los puntos de presión. Ese es otro consejo. Yo te voy a mantener acá. Gracias, Miss Tatum. ¿Miss Dorcas algo más que quiera agregar? Sí. Yo sé que compartí mi historia anteriormente, pero quería también enfatizar que un recurso gratis siempre va a ser su familia y sus amigos. Eso es un recurso gratis. Si uno puede contactar a nuestra familia que nos dé la mano de 5, 10, 15 minutos o algún amigo con quien pueda hablar, amigo de la familia. Tenemos que trabajar conjuntamente. Eso es todo lo que quiero decir. Siempre tenemos nosotros que buscar a nuestros amigos y familia que nos ayuden. Nathalie, quiero agregar también que tal vez contactar a sus estudiantes y a los compañeros, a los padres de los compañeros, porque tal vez se están sintiendo igual que usted, especialmente si tienen chicos de la escuela elemental, para la escuela primaria, mi hijo lo que más extraña es el receso. Yo trato de recrear eso y lo que pasa ahora es que los martes, yo estoy en la casa, martes y viernes, varios de sus amiguitos viven en el vecindario, vienen con sus máscaras y su bicicleta y ponen unos manteles o unas cobijas y almuerzan ahí en el jardín, mientras que yo facilito esa oportunidad. Los padres de los amigos pueden ir a, pueden trabajar sin tener sus hijos en la casa y también para un tiempito para el autocuidado ellos mismos. Entonces nosotros, queríamos, quería yo agregar de eso. ¿Rochelle, alguna otra cosa? Los amigos y las familias son buenísimos, pero a veces no hay ese recurso. Hay gente que piensa que contactar a alguien es restrictivo. Si le digo a alguien, a un maestro, van a pensar que la gente se siente un poco mal. Sus proveedores médicos también, por lo menos, les pueden dar un par de minutos, los proveedores de salud, darles un remedio inmediato porque necesita sacar su estrés afuera. Y es importante cuidarse, tener el cuidado necesario. Y también, tal vez, consigan los recursos que están a disposición de ustedes. Y consígase usted herramientas de, piensen en la cabeza, cuando yo tenga estos problemas, estos son lugares donde puedo ir, tenerlos listos. Tenga una lista de los números de crisis. Es importante tener herramientas para estar, para poder encontrar alivio antes de que llegue a una crisis esto. En el chat, creo que Kimberly agregó, en ese recurso para padres, el último renglón de nuestro webinario ha sido, hay una información, el número de crisis de recursos para padres. Eso lo van a ver ustedes en el portal de estudiantes y también en la página web de servicios estudiantiles. Y del chat, ¿alguna otra cosa antes de ir a las últimas preguntas? ¿Alguna otra cosa? Muy bien. La número cinco. Vamos bien con el tiempo. Cissy, Tatum, Mary y Alita. ¿Cómo se sabe, cómo sé cuándo necesito procurar, pues, ayuda profesional para mí mismo? Ayuda profesional para mí mismo. Antes de contestar esa pregunta, lo que quisiera es, creo que alguien ya dijo, en normalizar, va a haber días que son muy buenos y días que no. Y si tiene trauma, que muchos de nosotros tenemos, trauma desde la infancia o de relaciones que pensamos que iban a funcionar y que no funcionaron, eso es un trauma, es normalizar cómo se siente uno y que está bien hablar con alguien. Les hablo de eso en un momento, pero quiero que se normalicen las terapias, sesiones de terapia. Pero en mi cultura decían, no, lo que pasa en las casas se queda en la casa, en la familia. Pero es muy importante continuar con las cosas que nos sirven a medida que ya llegan a ser adultos. Es importante hacer cambios de las cosas que no nos sirven tan bien ahora que somos adultos. Para mí, una de las cosas, saber de que la ayuda profesional es necesaria, es cuando usted no puede funcionar a diario bien, que se siente tan pesada y que no se puede salir de ese peso. Puede ser depresión, que es un nivel más profundo de tristeza y no puede usted desempeñar sus funciones. No puede criar bien a sus hijos, no puede ser la amiga que podría ser. No puede hacer sus cuidados propios, sino dormir. Ahí es cuando necesita hablar con un profesional. O otras veces es cuando quiere usted perjudicarse, herirse a sí mismo o a otros. Y entender de que perjudicar a otros o a uno mismo, cuando uno tiene un dolor que no lo ha hecho aliviar o algo que le ha pasado en el pasado o en el presente y no estamos lidiando y no reconocemos que está presente, en muchas formas, intencionalmente, estamos nosotros hiriendo a otras personas y estamos con negligencia con los demás. Esa es una forma de saber con seguridad, ahí es cuando se necesita la ayuda profesional. Definitivamente, para mí, esta pandemia ha sido agridulce. Yo creo que hay poder en su historia, sus historias que tiene miedo de compartir y que la trata tiene adentro. Ciertas cosas hay que mantenerlas secretas, pero hay historias que pueden cambiar vidas, que el universo la empuja a que hable y al tiempo oportuno uno sabe cuándo debe ser el momento oportuno de compartir. Para mí ha sido agridulce la pandemia. Estamos en un espacio muy pequeño ahora. Me ha forzado a mirar cosas que yo he aprendido mucho más de mis hijos jóvenes y los nietos. Una de las cosas es que me dijeron de que puede ser relacionado con trauma. Cuando me dicen, mamá, no me estás escuchando, nunca me escuchas, escúchame. Parece como que es algo pequeño, pero para mí hizo una diferencia enorme en todo el hogar y en la relación con mi hijo y el sanamiento que ocurrió. Quisiera, en esta parte del cuidado personal, se refleja también cuando uno está en lo mejor en ese momento. Si estoy escuchando a mi hijo cuando me siento yo bien, a ver si sí está escuchando a su hijo. Gracias, sí, sí. Mary, ¿quieres agregar algo? Tatum, perdón, perdón, Tatum. Gracias, sí, sí. Quería también. En mi práctica yo trato de enseñar a mis estudiantes y a las familias. Si usted se rompe una pierna, ¿qué hace? Se va al hospital, le hacen un rayos X, le ponen un yeso, seis semanas más tarde tienen que dar un tratamiento para que la pierna vuelva a funcionar. Vamos a los optómetras, vamos a los dentistas, pero hay mucho estigma y mucho misterio de la salud mental. No hay nada de qué avergonzarse. Si hay cosas que están pasando y no estamos alineados, nos sentimos fuera de alineamiento, ese es el momento de poner atención a lo que está pasando. Así que yo quiero normalizar también eso. La salud mental es tan importante como la salud física, como los ojos, el dentista, los dientes. Y con respeto al tiempo que tenemos, hay unas banderas rojas o campanazos que pueden salir sin tener vergüenza. Si algunos de nuestros padres se están sintiendo o nosotros nos sentimos, estamos con depresión casi todo el día, todos los días tristes y vacíos y sin esperanza y que sienten interés, en placer de ir al parque o no querer hacer nada, no sentimos, no tenemos ganas de ir a ningún lado, no tenemos la motivación. Si es que hay cambio de peso, si se adelgazan demasiado o insomnio o que no puede dormir o fatiga, falta de energía y sentirse que no vale nada. Y sentido de culpabilidad indebida, porque si usted siente que le está pasando eso, de sentido de culpabilidad a diario, no, necesitamos intervención a que nos ayuden. Cualquier agitación psicomotor, como que está más lenta, es una seña que tal vez sea señas de depresión y que no se pueda concentrar, también es una seña, así que, o pensamientos de muerte y todo eso. Si usted cumple con ese criterio, tienen que llamar a contactar a alguien para que los ayude y los podemos enlazar con una terapia para ustedes. ¿Quién va a agregar a alguien? Ya dijeron los criterios que se necesitan para ayudar con la salud mental por parte del profesional. Hay veces que los padres buscan profesionales para salud mental, pero yo creo que también tiene sentido de buscar a un profesional de salud mental muchas veces en su vida para su familia o para usted mismo. A veces nosotros vamos a un mecánico que nos ayude con el auto, vemos a médicos para los chequeos anuales, vamos a un estilista del pelo para que nos peine peluqueros, nos cuidamos así. Y eso es lo que es un profesional de salud mental, es otra parte. Y esto es el cuidado propio, eso es parte del cuidado propio, la salud mental. No hay nada malo de tener consejos de los profesionales de salud mental porque quieren ustedes seguir siendo excelentes. Siempre apoyamos en varias épocas de transición durante las vidas de nuestros hijos y nuestras vidas. Piensen en todas las transiciones que los jóvenes que han tenido que pasar, nuestras familias, todos pasamos por transiciones. Muchos de nosotros no hemos podido ver a nuestros padres por un año. Estos tiempos son muy difíciles. Porque nuestros hijos están pasando por unas transiciones muy grandes como entrar al colegio, la universidad, se van a ir de la casa, pero siguen en la casa porque no han podido entrar a la universidad. Tomamos clases antes de aprender alguna habilidad nueva o empezar una aventura nueva. No deberíamos tomar clases con un profesional de salud mental antes de emprender estas actividades. Hay muchas razones por las cuales uno debe ir a buscar un profesional de salud mental. También es beneficioso para el cliente, el paciente, la familia, les enseña muchas habilidades. He visto muchos profesionales de salud mental que son una ventaja para nuestros clientes por toda la vida. O sea, que yo soy muy buena. Yo abogo esto. No solo respuesta, pero una parte proactiva. Alita, ¿vas a poder agregar para esta última pregunta? Sí, me quiero agradecerles a todos los panelistas acá que han estado compartiendo las historias tan abiertamente. Así que nadie quiso hablar de esto. Yo pensé, yo voy a hacerlo. He estado pensando mucho sobre esto. Es un poco redundante, pero esta pregunta, ¿cómo es que yo soy la que, cómo voy a saber que necesito profesional de salud mental? Como padre, como mamá. Las mamás siempre tienen sentido de culpabilidad en cierto nivel. Y este año ha sido, la presión ha subido para las mamás con su culpabilidad, con su sentido de culpabilidad. Pero lo que pasa es que ese estigma es tan fuerte. Nosotros estamos escuchándolos como profesionales. Nosotros decimos que está bien, es normal. Pero para tomar el paso de lo que se debe hacer, es difícil dar el paso de decir que necesito ayuda. Para mí, como padre, yo no sé cuál es ese nivel, cuál es el punto culminante, álgido. Lo que me emociona así es escuchar que no tenemos que esperar el punto álgido. Podemos procurar la ayuda profesional, obviamente, como ya sabemos, por medio de la escuela, los practicantes de salud mental. Pero otros recursos son también escuchar a las historias, escuchar cintas sobre estas cosas, grabaciones. Cosas que nos pueden ayudar con la práctica y el guía es como estar eslabones. Así que hay muchos recursos así para mí y mi barómetro personal. Si yo estoy necesitando intervención para mí y es el bienestar de mis hijos. Si ellos están bien, yo digo, bueno, yo puedo manejar bien este día si están bien ellos. Pero también en mi niñez, mis hijos se los pueden escuchar. Yo crecí cuando mi madre necesitaba ayuda, pero hasta el día de hoy nadie la ha ayudado. Ha tenido efectos muy de largo plazo en nuestra relación. Cuando llega a los puntos extremos, eso, entonces, ensayando esa vulnerabilidad es importante. Usted es muy valiente en decir, yo sé que yo soy valiente. Cuando yo digo necesito la ayuda de alguien, eso es algo personal. No tiene que decirle a todo el mundo qué es lo que está haciendo usted, quién le está ayudando. Pero diga, sí, yo necesito ayuda. Hay que saber en cuanto... Se está congelando la voz de ella. Bueno, si necesitan intervención o algo. Pero antes de la intervención, yo diría lo que dijeron los demás. Cuestiones como música, comedia, cosas chistosas. Reírse, algo que la ponga a reír en su casa es esencial. Uno tiene que encontrar la alegría dentro de la miseria. Si no practica eso, ¿cuál va a ser el futuro de la humanidad? Hay que encontrar humor, que es esencial. Y finalmente, todos han dicho, cuando la gente dice, no, no me pueden oír. Bueno, es conocerse a sí mismo, los que estén escuchando. Todo el mundo tiene circunstancias diferentes. Todo el mundo es único. Así que tiene usted que mirarse, enfrentarse a sí mismo. Pero conocerse uno mismo es el paso número uno. Sí, sí, yo me relaciono contigo porque tenemos las experiencias iguales. Las nueve de la noche es cuando yo me voy a acostar. Pero a las seis de la mañana es mi hora de levantarme. Después de una... Me tomo mi café y estoy bien. Todos tenemos costumbres diferentes que nos hacen más fuertes. Todos sentimos que hay ciertos momentos que uno puede decir, este día está bien y voy a dar cinco razones por qué. En cuanto a esta pregunta, eso es lo que puedo decir. Les animo a todos los que están con nosotros. Tenemos una pregunta importante. Hay tantas cosas. Vamos a terminar con la última pregunta. Y esto va a ser Kimberly, Alita, Sissy y Natalie. Vamos a estar bien. La pregunta es, ¿cuáles son las tres cosas más... herramientas más importantes de adaptación o lecciones que los padres pueden usar cuando van a lidiar con el estrés del COVID? Para mí es la perspectiva. La idea de tener perspectiva es que he tenido que aprender a conocerme de forma diferente porque soy extrovertida. Yo hablo con todo el mundo. Y mi trabajo es de hacer sentir bien a las demás personas. Ahora me toca cuidarme a mí. Ha sido un cambio muy difícil, especialmente cuando yo... siempre que yo he corrido profesionalmente, he tenido que tener esa perspectiva de ¿cuándo puedo yo satisfacer mis necesidades y cuidarme a mí mismo y darme a mí mismo a decirme que todo es diferente y que está bien que sea diferente? Mary. ¿Qué tal? ¿Tatum? ¿Tatum? Kimberly, Alita, era la pregunta equivocada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Rápidamente. Dicen tres lecciones. Voy a ir rápido. Tres. Tres lecciones. Como padres y especialmente, no quiero encapsular el concepto de la mamá demasiado, pero tenemos mucho con las... Somos las que cuidamos a la casa y siempre somos... Las últimas en todo. Yo he estado de recuadrar mi papel como mamá facilitadora en mi casa con tres hijos de edades diferentes y mi esposo que trabaja lejos. Yo lo he acogido como algo bueno y tratar de deshacerme de esa culpabilidad. No estás ahí para todo lo que se necesita. Mi hijo está triste porque no puede jugar y que está encerrado en la casa. El chiquito está aprendiendo a ir al baño solito y es un desastre. Cuando todo el mundo tiene un trabajo, cuando la familia, cada persona en la familia tiene un papel y no solamente decir dame, dame, dame. No, estamos contribuyendo mutuamente unos a otros. Eso es bueno, muy bueno. Ayuda a todo el mundo cuando todos damos algo de nosotros y recibimos algo. Es un cambio y en la mentalidad mía, para mí es reestructurar cómo hacemos los papeles nuestros. Los niños están batallando con esta tristeza, con estos tiempos. En mi casa está pasando lo mismo. Hay días malos, pero cuando todos invertimos algo dentro de la familia, estamos perdiendo el sonido. Mantenerse uno ocupado y en proyectos que tratando de adaptarnos a las paredes que tenemos en la casa. El humor y el sueño. En otras lecciones, el sueño, dormir bien. La gratitud, darse gratitud a uno de darse una buena ducha larga. Y finalmente, la afirmación o el recuerdo todos los días de que esto es temporal. Esto va a pasar. Algo más vendrá, pero esto va a pasar. Gracias, Shona. Dos cosas. Un par de personas mencionaron que se sienten solas, solitarios. Hay grupos de Facebook muy buenos. Hay familias, hay grupos de conquista, dice Conker. ¿Qué más? Hay grupos del Distrito Escolar de Mount Diablo. Hay lo que les interese. Probablemente pueden encontrar las páginas de Facebook. Cuando los chicos ya se van a dormir, si sienten que deben conectarse con amigos, eso es un buen lugar para conectarse. Y hay gente que ha encontrado nuevas relaciones así. Asegúrese de que usted estaba poniendo en el horario el tiempo para relajarse y darse su tiempo propio y no sentirse culpable por eso. No estoy seguro si todos son así como yo. Yo siento la energía de las demás personas. Si sus hijos sienten lo mismo, alguien en la casa, eso puede afectarles a ellos también. Es importante, si usted tiene calma, está tranquila, eso tal vez puede contagiar al resto de la casa, en la energía de tranquilidad. Esa es mi lección. Sí, sí, y después Natalie, y después Natalie va a cerrarlo. Voy a hacer rápidamente. Porque yo también, yo, o sea, soy socia del bienestar, bienestar, bienestar. Y yo sé lo de las relaciones, amistades, así. Todo es importante, pero usted debe, debe, debe identificar, aunque sea alguien en su propia casa, una persona con quien va a tener una conversación a quien usted confía y que se siente segura emocionalmente que no lo va a juzgar a usted. Así que muchas veces no es alguien de su propia casa. Tal vez no es su esposo o miembro de familia, pero hay que tener alguien con quien puede tener esa conversación. Que sí la conozca bien a usted, que saben, cuando usted tiene una máscara puesta, que usted no está siendo usted misma hoy en día, que está tratando usted de ser otra persona. Y usted también puede, pero también pueden divertirse, hablar de cualquier cosa y hacer cosas juntos. Pero es muy importante. En Bel Air, yo les enseño a los estudiantes esto, de saber cómo identificar lo que están sintiendo y hablar sobre eso, si identifican algún compañero de bienestar, puede conversar con él. ¿Qué significa de tener un compañero de bienestar? Así que yo voy a empujarlos a los que dicen, ah, no tengo a nadie, un compañero de bienestar, ni en la familia. Yo quiero que trate de encontrar esa parte. Si necesita una terapeuta, consejero, tal vez va a hacer eso. Pero en no permitirse usted tener esa conexión humana, y no tiene que ser de estar triste ni nada. Puede ser algo divertido, pero sí tiene que tener eso. Y dese a usted mismo, a otra persona que sea su compañero de bienestar. Natalie, para cerrar, esta es una responsabilidad muy grande. Nuevamente, yo aprecio y agradezco a todo el mundo. Gracias por, he sacado tantas buenas informaciones aquí. Quiero agregar lo último. Uno es que hay que tomarlo día a día. A veces, cuando yo estoy abrumada pensando de que, ay, cómo será la próxima semana, el próximo mes, como dijo Alita, ¿cuándo va a terminar esto? Y yo me pongo agobiada, pensando en este momento, ¿qué puedo hacer hoy día para que el día sea bueno? Y fijar unas metas que sean realizables y buenas. Y como, por ejemplo, voy a cocinar la cena esta noche. Va a ser la corona de mi gloria que voy a cocinar la cena esta noche, y yo puedo lograrlo. Pero, nuevamente, está bien si terminamos con la pizza congelada nuevamente por segunda noche. Pero pueda, sepa cómo perdonarse si no pudo lograr su meta, pero asegurarse de que hay metas pequeñas que sí las puede cumplir, que está enfocada en el ahora, que eso ayuda mucho. Como dijo Shauna, hay muchos grupos de redes sociales como Facebook. Yo veo que también es muy bueno salirse de las redes sociales y salirse de ciertas discusiones o conversaciones o imágenes que a veces que tal vez me pueden bajar el ánimo y enfocarse mejor con la gente frente a mí para primero conseguir información directa en vez de por terceros. Todos estamos estresados por el regreso a la escuela. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestra escuela? Y yo creo que ahora para un padre eso es el punto candente. Y a veces meterse uno a estas páginas web, a esas redes sociales puede afectarlo. Y mejor vaya a sus recursos, a la escuela, a los consejeros, que eso ayuda mucho con el cuidado propio físico y mental. Y finalmente tratar de tener una mentalidad de crecimiento y de tener la mentalidad de tener la tasa media llena en vez de medio vacía, de poder remarcar cosas simples, cosas como que no puedo hacer eso todavía. Y eso marca la diferencia. Y yo sé que las escuelas, los maestros están haciendo muy buen trabajo con los niños, modelando eso, enseñándoles esas estrategias. Y podemos reforzar eso como padres. Eso nos ayuda mucho y nos ayuda a nosotros también. Esas son mis tres cosas. Muchas gracias. Quería primero que todo agradecerles a los panelistas por tomar esta noche aquí con nosotros. La pasamos una hora y media muy bien pasada. Quiero animarles a las personas que nos están mirando o que, por favor, los que nos estén mirando, usen esto como forma de cuidado propios. Compartan con alguien que piensen que se pueda beneficiar de haber escuchado hora y media o porciones de esta hora y media. Esto está aquí para ayudar a todo el mundo. Teníamos 100 personas aquí. Va a haber miles de personas que la van a mirar después en un par de meses. Compartan esta experiencia y vuelvan a nuestro panel que va a ser el 30 de marzo. Las fechas van a estar a disposición también en la página web del distrito y tenemos ahí los recursos a disposición para leerlos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Les deseamos lo mejor. Y la única forma que vamos a servir a nuestros niños es de ser socios con los padres y las escuelas. Nosotros 100% muchas gracias a los padres que asistieron a esta noche y al personal por haber venido. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Nos vemos en marzo. Buenas noches.